¿Nos puede relatar, don Carlos, su teoría respecto a la masonería en la guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana? Es un aspecto de la historia que nos gustaría conocer. Sí. Respecto de la intervención de la masonería en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es necesario tener presente que en el año 1827 el almirante Manuel Blanco Encalada creó lo que se considera la primera logia simbólica en Chile, que es la logia filantropía chilena que dependía del capítulo Regeneración del grado 18 del Perú y que a su vez ese capítulo dependía del Gran Oriente Neocolombiano. En esta logia creada por Blanco Encalada en el año 1827, lo vamos a repetir, participa como miembro fundador el representante diplomático del Perú en Santiago, que era Mariano Felipe Álvarez. Y en el año 1828 llegó a Chile a hacerse cargo de la representación diplomática, ¿no es cierto?, del altiplano, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Y si su embajador era miembro de la logia filantropía chilena y Santa Cruz era mazón, lo lógico era que le hubiera comunicado, ¿no es cierto?, que aquí existía una logia y que participara en ella durante el año en que estuvo. Pero al año siguiente se tuvo que retirar Santa Cruz de Chile porque le llegó una comunicación de que había sido nombrado presidente de Bolivia. Y él regresa al callado, la situación política había cambiado, pero él creó el año 1829 la logia Independencia Peruana, que trabajaba en el rito de York, y con un contenido eminentemente político. Bueno, a los años después se produce este conflicto entre la Confederación Perú-Boliviana con Chile y Diego Portales mandó a la escuadra chilena, a la mini-escuadra que teníamos en esa época, a tomarse los buques que tenía la Confederación en el puerto del Callao. Y a cargo de esa escuadra, o a cargo de esa fuerza, iba un miembro de esta logia filantropia chilena, que era Victorino Barrio. Bueno, se tomó los buques, lo cual era considerado en esa época del derecho internacional un acto de piratería, que había puesto que no existía guerra, sino que fue una medida preventiva que tomó por tanto. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo lógico era que Andrés de Santa Cruz, ¿no es cierto?, tratara de recuperar los buques, ¿no es cierto?, de capturar a los autores, procesarlo y condenarlo. Pero, ¿qué hace? Se baja Victorino Barrio, ¿no es cierto?, le manda una comunicación a Santa Cruz, Santa Cruz lo invita al palazo, le da una comida, lo lleva al teatro, ¿no es cierto?, y aquí no ha pasado nada, ¿por qué?, porque eran hermanos de la logia filantropia chilena, por lo menos habían estado con... Bueno, se firmó un convenio que a Portales no le gustó, ¿no es cierto?, ahí todo, no me voy a referir a ese tema, pero luego Portales dice, no mire, vamos a la guerra, y se envía, ¿no es cierto?, el general Joaquín Prieto, presidente de la república, envía a las tropas chilenas a ocupar Perú, al mando del almirante Manuel Blanco Antalá, que era el venerable maestro y fundador de la filantropía chilena. Bueno, y cuando desembarcan y empiezan a avanzar con su ejército, nunca tuvieron un combate, sino que Santa Cruz lo deja avanzar, 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 hasta que de repente lo rodea. Entonces, ahí hay dos testimonios bastante interesantes, que ambos son oficiales irlandeses, uno que es ayudante de Blanco Antalá, y otro irlandés que es ayudante de Santa Cruz. Y ambos relatan los hechos, ¿no es cierto?, entonces, Santa Cruz le dice, le ofrece un acuerdo a Blanco Antalá, ¿no es cierto?, para que se retiren o combatan, no haya guerra, se retire tranquilamente, porque si no tienen que matarlos a todos, y este oficial irlandés del ejército peruano-boliviano, le dice a Santa Cruz, ¿cómo es posible que los deje irse?, si usted aquí puede tomar prisioneros del comandante en jefe hasta el último tambor. Y Santa Cruz le contestó, es que estamos en el siglo de la filosofía. Lo que el gringo no entendió, era que se estaba refiriendo Santa Cruz a los grados filosóficos, ¿no es cierto?, y lo invita a una ceremonia, se abrazan públicamente, yo entiendo que es el tripulador a su fraternidad, ¿no es cierto?, lo invita a una comida, ¿no es cierto?, y le dice, oiga, mire, por favor, váyase, llérese todas sus tropas, llérese sus buques, y aquí no ha pasado nada. Bueno, ese, si Santa Cruz los hubiese muerto a todos, ¿no es cierto?, o los hubiera tomado prisioneros de todos, habría sido el gran héroe mundial, ¿no es cierto?, de Perú y Bolivia. Oiga, mire, derrotó a un ejército invasor, ¿no es cierto?, por lo cual habría cobrado gloria, en cambio los deja irse tranquilamente. Ese es indudablemente para mí un acuerdo celebrado entre mazones en que lo que quisieron fue conseguir la paz, ¿no es cierto?, y no matarse entre el mar. Y voy a hacer un pequeño comentario respecto a lo que nos acaba de contar Carlos, y señalar que esta fraternidad que existió entre el marcado Santa Cruz, Victorino de Río y Manuel Blanco Encalá, no significó de ninguna manera cobardía, de parte de ninguno de ellos, sino que por el contrario lo que buscaban era consolidar la paz y asegurar lo que el gobierno de Chile quería, que la Confederación Perú-Boliviana no se transformara en un enemigo del país o que fuera a destruir sus intereses comerciales. Los tratados que ambos firmaron dieron garantías de eso, bajo palabra de honor, pero no fue suficiente para Diego Portales, ni Joaquín Prieto, que no eran mazones, ni tenían por qué tener un sentimiento de fraternidad hacia el resto de los conciudadanos. Me gustaría preguntar, Carlos, respecto a qué es lo que nos falta conocer respecto a la logia en la octana para armar una historia que sea sólida y única. Esta entrevista la van a ver muchos investigadores en Europa, en el resto del nuestro continente, donde hay fuentes de información. ¿Qué te gustaría a ti decirles qué es lo que nos falta para que ellos se aboquen a iniciar nuevas investigaciones al respecto? Bueno, yo creo que es muy poco lo que sabemos actualmente sobre la logia en la octana. Pero, personalmente pienso que el origen de la logia en la octana es norteamericano. ¿Por qué? Porque en las cartas del general Carlos María de Alvear se hace una referencia a la logia Lautaro de Filadelfia. Y posteriormente, cuando José Miguel Carrera dejó a Estados Unidos a conseguir los barcos y el dinero, el que lo ayuda es un personaje que se llamaba John Skinner, que es el que le facilita el dinero, y lo ayuda a la compra del armamento, de los buques, de la contratación de oficiales, y este personaje Skinner escribía en el diario y firmaba sus artículos con el seudónimo de Lautaro. Entonces, es muy extraño que un gringo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, firme con el seudónimo de un indio chileno. Entonces, hay ahí una pauta de que se tiene que investigar esa logia Lautaro de Cádiz y la participación que tuvo John Skinner y otros personajes más, que son los que seguramente difundieron la logia posteriormente por Venezuela, Colombia, y hay que tener en cuenta que la logia Lautaro de Cádiz es creada con una carta patente de la logia Lautaro de San José de Bogotá, según lo que señala el general Alvear. Por lo tanto, hay que investigar, bucear en los archivos de todos esos países. Hemos tenido la oportunidad de recibir la visita de dos personas que nos hablaron, nos ilustraron respecto de un tema que atrae por diversas razones. La mazonería. Ellos son voceros, si no voceros, por lo menos expertos en el tema y aceptaron la invitación de Radio Arcoiris para exponer sus ideas frente a ustedes que ven nuestro programa. Se trata de don Carlos Páez y de don Manuel Romo. Ambos estudiosos del tema, conocedores de la materia y por eso fue, como es un tema siempre inquietante y que despierta curiosidad con buena o mala intención en mucha gente, quisimos abrir la puerta para que ellos expresaran y nos contaran lo que saben y opinan respecto de la mazonería. Muchas gracias. Les agradecemos a ambos su participación en esta conversación y a ustedes, el que nos prefieran mirando la imagen de ambos invitados. Gracias.